El ministro de salud confirmó que el Consejo Superior de Salud Pública autorizó al laboratorio Analiza como la primera entidad privada para hacer pruebas de coronavirus a un precio de 160 dólares. Ya existe hoy por hoy un laboratorio el cual ha sido autorizado porque precisamente cumple con todos los criterios al respecto y eso en su momento, como lo anunciaba en la mañana, entra en funcionamiento a la brevedad que el laboratorio lo considere. Con esto el ejecutivo comienza a descentralizar la prueba de COVID-19, algo que llega cuando la inminente reapertura económica puede generar repunte de casos. En ese sentido, el funcionario dijo que el gobierno considera necesario proteger a los trabajadores más vulnerables. El ministerio de salud está enfocado a hacer todo lo necesario para garantizarle que la población arriba de 60 años y sobre todo la población con enfermedades crónico degenerativas, pues goce precisamente de ese resguardo para evitar cualquier posible caso de complicación a causa del COVID o de letalidad, que es una situación que pone en bastantes dificultades al sistema de salud. Paralelamente a la pandemia de COVID-19, el titular de salud afirma que no han dejado de combatir al zancudo transmisor de dengue, zika y chikungunya y que reportan una baja en ese tipo de casos. La cantidad de casos hoy por hoy sospechosos, para 2019 teníamos 14.202 casos, para 2020 tenemos 4.182, lo cual representa menos de 10.000 casos al año anterior. Nos ubicamos en una posición hoy por hoy en el corredor endémico ante el dengue, en una situación, en una zona de éxito y eso es parte fundamental. A la VI pidió a la población no bajar la guardia ante la amenaza del vector, ni tampoco contra el coronavirus para evitar más muertes y saturación en los hospitales del país. Para Teleprensa, Canal 33, Luis Muñoz.